Hola, hola mi gente bella, espero en Dios que estén todos bien y como siempre digo, súper saludables. Mira lo que tenemos por aquí, hoy vamos a preparar una batata mamella como se le conoce en Puerto Rico, en otro sitio se le conoce como papa dulce, esta la vamos a rellenar mi gente de queso, brócoli, pimiento, esta receta es muy buena para los que están haciendo dieta low carb. Así que vamos a prepararla, lo que hice fue que lavé bien la batata y la sequé un poquito y con un cuchillo le vamos a hacer algunos hoyitos, ok, así suavecito, esto es para que se cocine más rápido. Ya que le hicimos los hoyitos, ves que le hicimos muchos hoyitos para que se cocine rápido, la vamos a envolver en este papelito de aluminio, ok. Y esto lo vamos a llevar al horno hasta que la tapa esté suavecita, tiempo exacto pues no te sabría decir, yo le voy a dar una hora porque recuerden que todos los hornos no son iguales, ok. Así que yo le voy a dar una hora, la verifico si está suave pues procedemos a hacer el próximo paso, así que sígueme. Y ya aquí mi gente mira, la batatita está hecha, está súper caliente, la ponemos en este platito, quiero decirle mi gente que en mi horno se me tardó dos horas porque mi horno es un horno más pequeño. Así que usted verifica cuando le inserte el cuchillo y vea que está blandita pues ya está hecha. Así que ven, vamos a prepararla, picamos en el centro pero no vamos a llegar hasta las esquinas para poder entonces ayudarnos con la mano y majarla un poquito por dentro. Mira cómo está esta papa, batatita de suave o batata dulce como le llaman en otro sitio o papa dulce, mira cómo está. De rica mi gente, esto está suavecita, suavecita, suavecita. Y la amajamos así, esto quedó suavecito, se despega de las paredes de la cascarita, se despega mi gente, mira qué cosa más rica. Yo lo que hago es que así, le hago un huequito para entonces poder rellenar con lo que es los pimientitos. Así regadito, le eché pimientito primero, le vamos a echar los brócoli, qué cosa rica mi gente, esto es bien saludable. Y una receta bien facilita, solo hay que tener paciencia en lo que está en el horno. Así, le pusimos todo el brócoli, le vamos a añadir queso ralladito por encima. Usted si quiere le puede echar un poquito de sour cream también que queda deliciosa, le da un toque muy muy bueno. Pero le puede echar también queso líquido en vez de quesito rallado, a mí me gusta ralladito también. Después de que le eche el queso, le voy a echar unos pedacitos de salmón. Esta receta de salmón ya yo la tengo en mi página, como tu rinconcito dulce, en Facebook, YouTube o Instagram. Y quedó bien rico. Y como me sobró, pues decidí añadirle también estos pedacitos así de salmón. Eso no es nada que sea con las manos mi gente. Yo tengo las manos limpias, ok. Miran que cosa más rica esta batatita dulce. Y este bien es el resultado final. Que tengan todos una rica vida.